El Teniente de Alcalde Delegado de Contratación, Óscar Ledesma, ha indicado que se pretende desde el Ayuntamiento fomentar el autoempleo con la concesión del espacio para la construcción de estos kioscos dedicados principalmente a la venta de prensa, libros, tabacos, loterías. Se han elegido 29 emplazamientos distribuidos por todo el término municipal que pueden consultarse en los planos del pliego de condiciones. Toda esta información está disponible en el perfil del contratante del Ayuntamiento en Internet. El plazo para presentar ofertas finaliza el próximo 13 de julio y el Teniente de Alcalde espera que esta propuesta tenga buena acogida y que en breve se vea cómo empiezan a funcionar estos kioscos. Por su parte, el Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo, Juan Manuel Ordóñez, ha indicado que existe una normativa que hay que cumplir. Así que los técnicos de su departamento han elaborado los planos de los kioscos y han fijado los distintos requisitos técnicos, adelantando incluso un presupuesto de ejecución. De esta manera, quieren ponerlo fácil a los adjudicatarios para que tengan claro qué se les exige y si pueden hacer frente a la inversión inicial. El Edil considera que se trata de una apuesta asumible por muchas personas que quieran ganarse la vida de esta manera y a la vez proporcionar un servicio a los vecinos. En definitiva, es una fórmula más que se aporta desde el Ayuntamiento para contribuir a generar el empleo en el municipio en un momento económico como el actual. Según el pliego de condiciones, los kioscos deberán ser construidos por los adjudicatarios, quienes sufragarán los gastos de instalación, así como los de mantenimiento y los suministros de energía eléctrica y de agua. La concesión se fija en 10 años, improrrogables, plazo en el que los kioscos pasarán a ser propiedad municipal, aunque se contempla la posibilidad de que los adjudicatarios puedan seguir a cargo de los mismos. ¡Suscríbete al canal! Y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más.